Pues estamos a dos minutos de las diez de la noche. Hoy tenemos con nosotros al vicepresidente de la Junta y líder de Vox en Castilla y León para hablar de todo lo que está pasando en la actualidad política nacional y autonómica. Juan García Gallardo, buenas noches. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades y enhorabuena por su paternidad. Buenas noches, José Luis, y muchas gracias. Estamos muy ilusionados con esta nueva etapa. ¿En junio va a ser el alumbramiento? Parece que para mediados de junio, sí. ¿Niño, niña? Niño. ¿Cómo se va a llamar? Bueno, esa exclusiva me la guardo para otra entrevista. Ya no le pregunto más cosas personales. Si le parece, vamos a empezar por lo más cercano. Tenemos muchas cosas que hablar también a nivel nacional. Por cierto, hoy ha sido usted muy atacado por la oposición, por el Partido Socialista. Hoy también. Bueno, hoy especialmente. No lo sé. Vale. Sé que otras veces también, pero bueno, ya han pedido su reprobación, que eso no pasa todos los días, por apoyar los ataques de Abascal a la Universidad de Salamanca. Usted dijo que era memorable ese discurso. Es verdad que el Partido Popular dijo que esas declaraciones, lo ha vuelto a decir hoy, que eran un error y que eran una barbaridad, pero no se ha sumado al Partido Socialista, por lo tanto, usted no ha salido reprobado de ese pleno. Yo le pregunto, estos ataques de un partido a una institución académica tan reconocida, tan prestigiosa, con un recorrido y con una proyección internacional como casi no hay otra en nuestra comunidad, ¿no se han buscado ustedes un problema grave en la provincia de Salamanca y en el ámbito académico? Porque yo le puedo asegurar que la gente no lo entiende. Vaya, yo no comparto esa visión, la verdad. En primer lugar, porque el presidente Abascal no atacó la institución de la Universidad de Salamanca. Bueno, yo voy a decir lo que dijo. Atacó la deriva woke. La Universidad de Salamanca se ha convertido en una máquina de censura, ecuación y cedicismo. Eso no lo dijo. José Luis, son diez minutos de discurso, yo le animo a verlo, no es tanto tiempo. Y además fue un discurso, como yo dije, memorable, porque criticó una cuestión que es de una importancia y de una preocupación grave, que es la deriva que están teniendo las universidades en materia de imposición de un pensamiento único. Y esto es un problema que tuvo su origen en Estados Unidos y por eso era relevante comentarlo en Estados Unidos y de lo que nosotros en Europa no estamos exentos. La mención de la Universidad de Salamanca fue a título ilustrativo y no fue contra la institución. Es una institución que siempre hemos reivindicado desde el partido, por su legado, por su historia, por lo que significa no solo para España, sino para la historia de la humanidad, con su escuela de Salamanca, con Fray Luis de León, con tantos rectores magníficos que ha habido que hacían honor a su nombre. La crítica es a la deriva general del sistema universitario en muchos aspectos y en particular a la actual gestión del exrector ya, porque vemos que tampoco en la Universidad de Salamanca tienen la deseable estabilidad que queremos nosotros para las instituciones. Lo dice por la medalla de honor también que quería... Sí, entre otras cosas, o impedir a Iván Espinosa Los Monteros a hacer un acto durante mi campaña electoral, o crear un título universitario sobre estudio de identidades de género, algo que no tiene nada que ver con la transmisión del saber. Hay una cosa que usted sabe perfectamente y es que las universidades tienen autonomía universitaria y precisamente cualquier distinción, sea un honoris causa o sea una medalla de oro, eso pasa por un consejo de gobierno, por un claustro de doctores y los partidos políticos ni ponen ni quitan distinciones ni méritos. Yo creo que en una sociedad es muy sano que puede haber una libertad de crítica. Los periodistas nos criticáis a los políticos, nosotros podemos criticar a los periodistas, los periodistas pueden criticar decisiones de determinadas instituciones y nosotros también podemos cuestionar algunas decisiones que en el ámbito de su autonomía universitaria puedan adoptar determinados rectores. Y eso es lo que hemos hecho y bueno, sin ningún tipo de problema, claro. Yo le digo que el señor Pascal igual no comunico muy bien porque lo que ha quedado, y usted lo sabe, es un ataque frontal de Vox a la Universidad de Salamanca, precisamente por esas palabras que decía yo antes, las que también hablaba de la Universidad de Bolonia creo que es y de alguna más. Y de la de Harvard, donde por cierto, y era el comentario que tenía que ver con el tema del antisemitismo, ha tenido que cesar la rectora de la Universidad de Harvard por un caso de acoso a alumnos de religión judía. Entonces yo creo que esas reflexiones son oportunas. En cualquier caso, desde la Junta de Castileón donde gobernamos, nosotros estamos demostrando con hechos el respeto y la admiración que tenemos por la trayectoria de la Universidad de Salamanca, con convenios de colaboración. Yo mismo he firmado convenios de colaboración en materia de víctimas del terrorismo y apoyándonos en ella para mejorar la educación de esta comunidad. Ya hemos pasado el ecuador de la legislatura, de esta legislatura. Una de las medidas estrellas de Vox, o varias de las medidas estrellas de Vox, cuando llegaron a un pacto con el Partido Popular, eran fundamentalmente dos, que era la Ley de Violencia Hidrofamiliar y el decreto de Concordia. De Concordia, sí. No quiero hablar del protocolo antiabortista que quedó totalmente frenado. Claro, son dos normas... Ah, pues a mí no me importa hablar, luego si quiere hablar... Bueno, lo meto en el mismo saco los tres. Son tres normas, digamos, que están ahí paradas. Yo no sé si usted se siente frustrado y si de alguna forma también los votantes de Vox se sienten decepcionados porque es algo que se anunció y sigue ahí durmiendo el sueño de los justos. Bueno, no se preocupe, José Luis, porque yo creo que tendremos noticias pronto en alguno de los temas que usted ha mencionado, pero en cualquier caso, frustración ninguna. Líderes en exportaciones, líderes en bajada del desempleo, líderes en producción industrial, líderes en turismo interior. Frustración ninguna. Hemos conseguido que Castilón sea declarada a nivel político primer valle regional de la innovación de la Unión Europea, acompañando yo a la comisaria de innovación, por cierto, a Estados Unidos a hablar bien de la Universidad de Salamanca, entre otras cosas, así que frustración ninguna. Quizás las expectativas que se han generado desde los medios de comunicación de lo que es o lo que representa Vox, pues han sido equivocadas. Bueno, son anuncios suyos, no son expectativas de los medios, ustedes lo anunciaron y lo pactaron. He pasado hablando de universidades hace un rato, durante la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, y he recordado lo que yo dije en mi primer discurso, yo dije allí muchas cosas, hablé de industria, hablé de campo, hablé de invierno demográfico, y en esas materias estamos adoptando numerosas medidas que suponen un cambio de rumbo para Castilla. Me he hecho que haber noticias en breve de una de estas normas de las que hablábamos, ¿cuál es la de Concordia, quizá, como en otros parlamentos autonómicos? Ya veremos, pero pronto las tendrá. Bueno, ¿de qué se siente usted más orgulloso? Me relataba algunas cuestiones que se han conseguido durante estos dos años, pero no sé si hay algo de lo que usted se sienta especialmente orgulloso de su gestión o de la parte de Vox en el gobierno. Bueno, mira, se ha mencionado un tema y no quiero que pase desapercibido. Yo alcanzar el acuerdo político con el Partido Popular para aplicar unas medidas que reforzaran la información de las mujeres embarazadas, que dieran alternativas a mujeres que estaban pasando por un momento difícil, pues fue un motivo de satisfacción enorme alcanzar ese acuerdo político. Pero no salió adelante. Claro, lo que no he tenido éxito es en que simplemente ahí, la verdad es que el éxito se está haciendo esperar. Yo la verdad es que no he renunciado a que eso se acabe aplicando, porque es una medida buena, es una medida acorde a la legislación, incluso a esta legislación con la que nosotros estamos en desacuerdo y con la última sentencia del Tribunal Constitucional que celebraba tanto el señor Feijó. Y yo creo que tarde o temprano el derecho a la vida volverá a triunfar. Eso se lo tendrá que decir al Partido Popular, que parece que es el que no quiere, ¿no? Bueno, yo creo que habrá que hacer un ejercicio ahí de persuasión, pero aquí solo es derrotado quien se da por vencido y yo en este tema no me lo he dado. Seguirá peleando. ¿Usted está completamente seguro que la legislatura va a terminar en tiempo y forma, que no va a haber un adelanto electoral, conocido ayer el de Cataluña? ¿Eso no se va a producir aquí? Bueno, se viven dos situaciones diametralmente distintas. Por lo tanto, en Cataluña tiene un gobierno inestable, incapaz de aprobar unos presupuestos. Nosotros tenemos un gobierno útil, eficaz. Hemos presentado ahora nuestro segundo proyecto de presupuestos y yo creo que son situaciones distintas. A partir de ahí yo no tengo ningún miedo a ningún escenario porque tenemos la conciencia tranquila, estamos aprobando medidas en positivo para la comunidad y yo lo que creo es que sería una mala decisión porque este es un gobierno que está funcionando. Ante la falta de presupuestos que hemos conocido ayer por parte del gobierno, ¿usted cree que Pedro Sánchez debería convocar ya elecciones y sería oportuno para Vox? Desde un punto de vista electoral me refiero, claro. Bueno, yo no estoy pensando desde un punto de vista electoral. Hoy es un día pésimo para España. Yo lo que quiero es que el señor Sánchez convoque elecciones para que se largue a su casa de una vez. Se ha aprobado hoy una ley que es un acto preparatorio del próximo golpe de Estado, que en este caso no se va a dirigir desde la Generalidad de Cataluña, señores del Palacio de la Moncloa, con un partido socialista echado al monte, un partido socialista que ha destruido la separación de poderes en España, que con su alianza con separatistas y con otros partidos de esta coalición Frankenstein que tiene, está determinando que el poder legislativo liga al poder judicial, que determinados artículos vigentes del Código Penal se apliquen, sí o no, en función de si son los socios separatistas del gobierno. O sea, un alcalde de un pueblo de Salamanca que comete un delito de malversación se va a la cárcel. Pero un líder separatista del proceso en Cataluña pues queda indultado porque Sánchez necesita sus votos. Entonces, ese es el motivo principal por el que yo creo que se deben convocar elecciones generales en España. Ustedes exigen al Partido Popular que ahora que la ley de amnistía llegue al Senado, que la frenen, que la paren allí mismo. El Partido Popular les deja claro que nunca se inadmite una proposición de ley procedente del Congreso, que eso provocaría una especie de colisión y de enfrentamiento entre cámaras inédito que nunca se había visto y que además el reglamento del Senado, la mesa, solo es competente para admitir o inadmitir proposiciones de ley que surjan dentro del propio Senado, no que haya tenido un paso previo por el Congreso. Aún así, ¿usted considera que el Partido Popular tiene que seguir haciendo algo que parece ilegal? Bueno, hay momentos para la prudencia y hay momentos para la audacia. Usted ha dicho que esta era una situación inédita y que esto sería una respuesta inédita. Pues sí, es que llega el momento de dar respuestas inéditas a situaciones inéditas. Y el Partido Popular tiene la oportunidad y viene muy bien definido en el reglamento de calificar como claramente inconstitucional, como está diciendo cualquier jurista serio de los que hay en España, a esta ley de amnistía. Y yo creo que el Partido Popular, si no lo hacen, estar a la altura de las circunstancias que demanda la situación nacional. Me sorprendió ayer bastante la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, porque eludió hablar del caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. No quiso entrar. Hoy la señora Monasterio ha dicho que defendía la presunción de inocencia para el novio de Ayuso. ¿Por qué no quieren entrar en este asunto en Vox? Bueno, yo creo que la presunción de inocencia es imperativa, hay que ser muy respetuoso y luego hay que tener mucho cuidado con lo que está habiendo del uso de la información que tiene la Fiscalía, el uso que tiene la Agencia Tributaria. Yo a partir de ahí lo que puedo decir es que creo que las relaciones de amor, y antes hemos empezado esta entrevista hablando un poco de eso, se tienen que fundamentar en la admiración. Yo admiro a muchos empresarios de Castilla y León, que pusieron su capacidad logística al servicio del interés general y del bien común de Castilla y León. Lo que no admiro en absoluto son las conductas de aquellos que se han forrado pegando pelotazos en mitad de una pandemia. Eso es lo que yo puedo decir al respecto. ¿Cree que el PP está siendo lo suficientemente beligerante con el caso Poldo? Bueno, yo creo que el Partido Popular, a quien yo no le toca ninguna elección, porque ellos eligen su estrategia electoral y su estrategia política, no está yendo a una confrontación política total con el PSOE. Tenemos un Partido Socialista, que es un partido populista de izquierda radical más, y sin embargo vemos que se sientan con ellos para negociar la composición del Consejo General del Poder Judicial, que se sientan con ellos para repartirse comisiones y se niegan a reconocer que el Partido Socialista ya no es un interlocutor válido en un Estado de derecho como el que queremos tener. Entonces, yo creo que tienen mucho que rectificar, a pesar de que a mí no me corresponde a mí decidir la estrategia del Partido Popular. Hay una situación que se está, desde mi punto de vista, agravando en los últimos meses, en esa relación tan extraña siempre entre PP y Vox. Alberto Núñez Feijó marca distancia con ustedes. Abascal ataca duramente últimamente al señor Feijó y al Partido Popular. Es verdad que aprietan, pero nunca ahogan. Y hay una sensación de que nunca se van a ahogar unos a otros. Esa mala relación o esas tensiones que estamos viendo entre PP y Vox a nivel nacional también se extienden a la relación que puede tener con el señor Mañueco o en la Junta de Castilla y León. ¿Afecta de alguna forma? Partido Popular y Vox somos partidos distintos. Somos amigos en unas cosas, contrarios en otras, como se puede ver en algunos ejemplos que hemos hablado durante la entrevista. Pero yo creo que en Castilla y León estamos dando ejemplo, porque aquí hubo un resultado electoral que lo que indicaba es que teníamos que entendernos y entonces tuvimos responsabilidad y altura de miras para hacerlo. A nivel nacional, yo coincido con la postura nacional del partido en que el Partido Popular no está dando la talla. Entonces, a partir de ahí, nosotros lo que tenemos es que actuar con responsabilidad y exigir a los líderes nacionales del Partido Popular que respondan adecuadamente a la afrenta constitucional que estamos viviendo. Yo creo que han ido por ahí las últimas críticas del señor Abascal al señor Feijó. Tras el fracaso de su partido en Galicia, donde de nuevo no han podido tener presencia en el Parlamento gallego, tenemos tres citas electorales, las vascas, las catalanas, las europeas. ¿Qué escenario político prevé usted? ¿Qué situación va a quedar Vox en estas comicios que tenemos de aquí al verano? Bueno, por el momento no soy sociólogo ni comentarista electoral, entonces no sé lo que va a pasar. Lo que sí sé es que en Galicia ha sido una pena que no tuviéramos un buen resultado. Yo creo que los marisqueros gallegos lo están celebrando porque van a mantener su nivel de ventas, si se me permite la broma. Y en el País Vasco yo creo que tenemos ahí... No, no le pillo la broma. No, pues como no hay recortes a los sindicatos de clase, pues los marisqueros van a seguir teniendo unas grandes ventas. Pero en el País Vasco tenemos una expectativa buena, tenemos algunos temas que solo Vox tiene una respuesta a ellos, como es el fenómeno de la inmigración ilegal y masiva, que está trayendo episodios de muchísima inseguridad en las principales localidades del País Vasco. Y a nivel europeo se está viendo. El Partido Popular tiene una coalición allí con los Verdes y con el Partido Socialista, como recuerda de vez en cuando Esteban González Pons. Y nosotros hemos sido muy claros, defendiendo los grandes temas candentes del momento, las preocupaciones y reivindicaciones del campo, las necesidades de la industria del automóvil, tan importante aquí en Castilla y León y que yo he defendido en varios foros internacionales. Y yo creo que ahí vamos a tener un muy buen resultado. ¿Cree que Vox está viviendo un momento ahora complicado? Si mira, echa la vista atrás, respecto a otros resultados electorales, no solo hablo de Galicia, que entiendo que ha sido un batacazo para ustedes, hablo sobre todo también de las encuestas, aunque bueno, la del CIS ayer le colocaban como tercera fuerza política. ¿Hay desgaste de Vox? ¿Hay decepción por parte de algunos votantes? Yo no es lo que percibo, la verdad, en las calles de Castilla y León. Yo cuando me presenté a la presidencia de la Junta de Castilla y León, obtuve casi un 18% del voto. La verdad es que superamos todas las expectativas, inauguramos el primer gobierno, un gobierno casi luego de inspiración para muchos otros y la verdad es que aquí yo creo que estamos funcionando bien y estamos dando la talla de cara a nuestro electorado. Tengo aquí a tres periodistas que también van a hacerle preguntas. Empezamos por Luis Jaramillo, director de COPE. Señor García Gallardo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, hablando de procesos electorales y teniendo en cuenta los resultados que Vox ha consechado tanto en las elecciones generales en primer término y en segundo lugar en las elecciones gallegas, me imagino que tienen ustedes puestas esperanzas de invertir la situación en las próximas elecciones europeas. No sé si ha oído algunos rumores, pero algunos rumores hay por ahí donde dicen o le sitúan a usted en la lista de Vox en las europeas. Le pregunto, ¿es posible? Y segundo, ¿le gustaría? Y tercero, ¿y si se lo pide el partido? Bueno, yo, la verdad es que para mí es una sorpresa esta pregunta. Yo voy a Bruselas muy a menudo a defender los intereses de los agricultores y los ganaderos de Castilla y León, la industria del automóvil, como he dicho, y yo lo que tengo es un compromiso con el interés general de Castilla y León. Tenemos un acuerdo de gobierno. Mi ilusión y mi deseo es cumplirlo, llegar a término y a partir de ahí pues también tengo un compromiso con el partido. Pero yo ahora mi compromiso... ¿Y si se lo pide el partido? Pues me honra que haya ese rumor y que se me vea como un posible activo, pero bueno, es un escenario que no contemplo, honestamente. ¿No había escuchado ese rumor usted todavía? No, la verdad es que no. Pues suena, suena. ¿Ah, sí? Oye, mira, mira qué bien. Ana. Buenas noches, vicepresidente. Yo quería aprovechar mi turno para hacerle dos preguntas. Una, a lo que ha hecho mi compañero Luz Jaramillo, estamos ya en mitad de legislatura y ya para los periodistas, que esto nos gusta mucho, empezamos a hablar de candidatos. ¿A usted le gustaría volver a ser en 2026 el candidato de Vox en esta comunidad? Y en segundo lugar, aquí hablábamos antes en el debate sobre el exceso de ruido que hay de decibelios en los debates agresivos, la agresividad verbal que hay en los parlamentos. También lo estamos viendo en el Parlamento Autonómico en Castilla y León, por desgracia. ¿Qué se puede hacer para rebajar esos decibelios? ¿Es imposible que, sobre todo, los tres grandes partidos con representación, en este caso en las Cortes, de alguna manera intentar bajar ese nivel? Bueno, yo coincido con el análisis. La verdad es que hay un nivel de crispación insoportable, sobre todo por un motivo fundamental. Y es que cae ese debate menos de propuestas, de ideas y se va más a las cuestiones personales. Y yo creo que eso degrada siempre el debate político. Yo lo he sufrido, personalmente, y a mí me espanta. Pero, bueno, a partir de ahí, yo lo que creo es que muchas veces a nosotros nos atribuyen una parte de responsabilidad en esto y yo lo que creo es que Vox tiene un derecho a disentir y nadie se tiene que escandalizar. Ni rasgarse las vestiduras porque nosotros propongamos cosas distintas. Los ciudadanos tienen derecho a tener una alternativa de gobierno como la que representa Vox. Entonces, la simple presencia de Vox en un Parlamento no debería provocar, por ejemplo, que los diputados o los procuradores socialistas le nieguen el saludo al presidente de las Cortes, como sucedió el día que entramos nosotros en las Cortes de Castilla y León. Y sobre la primera pregunta, mire, vivo muy al día. Y yo en la primera entrevista que di a un medio local de Castilla y León, dije que estaría en política mientras yo me sintiese útil para el proyecto político que me ha dado la confianza, que es Vox. De momento me siento, pero yo, por fortuna, tengo una profesión, creo que es importante tenerla en política, cada vez vemos más políticos que no la tienen y sospecho que tarde o temprano acabaré volviendo a ejercer. Hablábamos de lenguaje, hablábamos de lenguaje burdo muchas veces. El señor Abascal ayer llamó capo del caso Coldo al presidente. Había dicho que un grupo de forajidos ha entrado en el Congreso. Ese tipo de lenguaje, usted cuando lo escucha, no le produce también cierta pena por parte de... Hablo en este caso del Santiago Abascal, estamos hablando de todos porque lo hemos visto ayer mismo en el Congreso de los Diputados. Pero usted, hablo de usted porque es su partido. ¿No deberían rebajar también esa forma de expresarse que le llega al ciudadano además de forma a veces un poco distorsionada? Bueno, es que lo hemos hablado. No estamos en una situación, en una legislatura normal en la que se debata sobre si aprobar una ley ordinaria así o una ley ordinaria no. Estamos en un momento histórico que se estudiará en el futuro porque va a cambiar España lo que suceda con la ley de amnistía. Si se acaba produciendo un referéndum de autodeterminación, a partir de ahí toda oposición a este gobierno es poca. Lo que se está cometiendo ahora mismo... Sin insultos, señor Gallardo, es a lo que me refiero. Sin insultos, pero bueno, a veces lo que para uno no es un insulto, para otro es una definición bastante exacta de lo que está sucediendo. Y vemos que el señor Pedro Sánchez es el líder, junto con todo el Partido Socialista, junto con Sumar, con el PNV, con Esquerra Republicana, con Junts, de una coalición de partidos que está erigiendo en contra del Estado de Derecho en España, en contra de la separación de poderes, que está tratando de coaccionar a los jueces en la aplicación correcta de la ley. O sea, yo creo que todo calificativo para Pedro Sánchez en este momento es poco, más allá de las cuestiones puramente personales. No todo vale. Pero por su función. Es que tal y como está comportando, está comportando como un capo mafioso. Esa es la realidad. Y lo estamos viendo con Ábalos, lo estamos viendo en definitiva con todo lo que está sucediendo en los últimos días. Pedro Lechua. Partiendo de que todas las personas que estamos aquí nos están viendo, defendemos la libertad de expresión, lógicamente, todos partimos también que los medios de comunicación, los periodistas, tenemos que ejercer el control al poder. Los políticos deben gobernar. Partiendo también que hay periodistas que hacen bien su trabajo o que lo hacemos mal, dependiendo también el día, como los políticos. ¿Por qué ese ataque continuo a los periodistas, ese señalamiento a los medios de comunicación? Tendrá que entender que los medios de comunicación o los periodistas no tenemos que contar lo que los políticos quieren escuchar. ¿Por qué qué hacemos? ¿Cerramos todos los medios de comunicación? ¿Dejamos que los ciudadanos solo reciban propaganda? ¿O cuál es la solución? ¿Usted cree que todo lo que reciben ahora los ciudadanos es información o es propaganda? ¿O que en el balance reciben más información o propaganda? Porque, no, estoy en el turno de la respuesta, si me permite, porque yo creo que ha habido una situación de degradación de los medios de comunicación en España. En gran parte fruto de la excesiva dependencia de la publicidad institucional. Y eso es una realidad innegable. Eso está ahí y los ciudadanos lo perciben y por eso cada vez muchos de ellos desconfían de las informaciones que les llegan de determinados medios de comunicación, porque sabe que por la línea editorial, por la dependencia de uno u otro gobierno, pues la información va a ser certera, van a ocultar datos esenciales o no. Y eso lo estamos viendo, por ejemplo, con el grave problema de inseguridad que tenemos en España y con mucha información que se les está hurtando a los ciudadanos. Yo, a partir de ahí, respeto muchísimo la profesión de periodista, comienzo todas mis declaraciones ante los medios, dándole las gracias a los profesionales por estar y tenemos muy buena relación con ellos. La prensa española manipuladora, eso lo ha dicho usted muchas veces. Y más que lo voy a decir. Pues, no, más que lo voy a decir. ¿Qué respeto es ese? Más que lo voy a decir mientras se produzca, porque la realidad es que en España la prensa ha mentido de manera constante sobre lo que representa Vox, sobre lo que hace Vox, por acción y por omisión. Porque luego muchas de las cuestiones que nosotros aprobamos a nivel de Junta de Castellón no llegan al gran público, porque muchos de esos medios de comunicación a los que nosotros hemos recortado el dinero que les llega, pues están omitiendo información que sería muy importante para la comunidad. El viernes estuve yo, por ejemplo, en el foro de la empresa familiar, donde hablamos de simplificación administrativa, donde estuvieron jueces importantes de esta comunidad, donde se habló de muchas cosas interesantes y ningún medio de comunicación de los de ámbito regional grande dio cobertura a ese acto, que fue el más importante. Dejé a los medios de comunicación que tenga su criterio profesional para saber lo que es noticia y lo que no es noticia. Y dejen entonces a los políticos poder opinar con libertad sobre si se está haciendo un trabajo correcto. Cuando un periodista comete una ilegalidad, hay dos sitios a donde se puede ir. Uno está hablando de ilegalidades. Y otro, no, mucho más sencillo, va a la Comisión de Arbitraje y Quejas y Deontología del Periodismo y si un periodista o un medio de comunicación, pero al final lo que se está consiguiendo es precisamente porque a todos los, y no solo exclusivo de usted o de su partido político, es algo generalizado de todos los partidos. Hoy hemos estado viendo a otro, Insigne Vallisoletano, como también está dejando entrever los medios de comunicación, la manipulación que hay en los ciertos medios. ¿Qué hacemos? ¿Qué prefieren? Lo ideal de unos políticos, de los políticos, no de ustedes, de todos, es que no haya medios. No, esa es su opinión, y tergiversada, es una nueva manipulación. ¿Eso es una manipulación? Sí, sí, sí. Nosotros lo que necesitamos, los ciudadanos tienen una necesidad imperiosa de tener una prensa libre, una prensa libre de verdad, libre de la publicidad institucional, libre de la llamadita que a algunos políticos, y yo creo que por aquí a algunos les puede sonar, hacen de vez en cuando para condicionar o no determinada información. Eso es una desventaja para el ciudadano, al que no le está llegando bien la información, sin sesgos, sin omisiones relevantes, y yo creo que esa es una situación muy preocupante en este país. Yo voy a hablar de una cosa, y también hablo de ese término, de la fachosfera, estamos hablando de todos los partidos políticos, a veces tengo la sensación de que algunos políticos no quieren que haya pluralidad, que solamente quieren que se hablen de una determinada ideología, y en este país hay muchas televisiones con ideologías diferentes, medios de comunicación con ideologías diferentes, la gente puede tener un abanico de posibilidades para informarse. De ahí a decir que toda la prensa es manipuladora, señor Piñado. Yo no he dicho que toda la prensa sea manipuladora, pero hay un problema en España con la prensa, eso es evidente, eso lo sabe todo el mundo. Como que lo sabe todo el mundo, eso lo dice usted. Bueno, pueden ver ustedes las cifras de audiencia que están teniendo los medios de comunicación. Porque hay gente que se dedica precisamente a desacreditar y a que pierdan credibilidad, precisamente porque es mejor que la ciudadanía se informe por las redes sociales, que ahí sí que es todo veraz y hay propaganda. Si no fuera por la prensa, señor Gallardo, usted sabe perfectamente que este país no funcionaría. Estoy deseando que haya una prensa libre en España, con pluralidad. Estaba buscando la biblioteca del viernes, Europa Press, empresa familiar, usted hablando en empresa familiar. Y el norte de Castilla publica algo. Yo te lo he dicho que todos los medios. Usted lo que no pretenda es que vaya a un acto y que al día siguiente aparezca como usted quiere salir con el titular que quiere salir. Ahí estaba Pablo Llarena, estaba José Luis Concepción, estaban los principales empresarios de esta comunidad. Criterio profesional muy respetable para los medios de comunicación que decidieron, algunos sí, otros no, publicarlo. Vamos a dejarlo aquí. No me va a contar qué ley... Qué pena no hablar de presupuestos en esta entrevista. ¿Qué quiere decir de presupuestos? ¿Hay alguna noticia nueva, alguna novedad que nos vaya a contar? La novedad es que crecen las inversiones en todas las provincias, que tenemos un presupuesto récord en Castilla y León. La novedad para muchos es que en esta comunidad se gasta el 80% en educación, en sanidad y en servicios sociales, que va a haber radioterapia en todas las provincias de esta comunidad, también en la comarca del Bierzo. La novedad es que hemos duplicado el presupuesto para la prevención y la extinción de incendios. Yo creo que había muchas novedades de las que hablar. Cuénteme la novedad de esa norma, la de concordia o la de ley de violencia intrafamiliar. ¿Cuál va a ser la siguiente? Hay que guardarse siempre unas en la manga para la siguiente entrevista. Bueno, pues nada, pues estaremos pendientes. Gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Un placer.